hola gente youtube esta vez de otro episodio no se en cual vamos de cinco cosas que nos olvidas hace cinco minutos así que empecemos ya hoy es viernes por si llego o no a subir vídeos mañana y pasado les lleva a avisar que acá tengo las películas de marvel porque es un maratón aquí en cuarto tal vez lo haga la próxima semana y bueno esperen el maratón para la llegada de la cuarta fase del universo cinematográfico de marvel con black widow voy a hacer un blog bueno no sé si la veamos en cine pero bueno si es que es eso pues ya el saúl bueno me va a dar penita pero bueno ahí veo que voy a hacer así que empecemos vamos lo mismo que no vamos 30 cosas que no sabías hace 5 minutos sabías que de 1910 a 1917 coca cola fue fabricante de chicles contenían pepsina una enzima que supuestamente ayuda a la digestión en la década de 1950 los bebés que viajaban en avión lo hacían dentro de unas cunas especiales llamadas sky cuts estas se acoplaban al compartimiento superior de equipaje en midland michigan existe una escuela donde cada año alrededor de 200 personas entrenan para convertirse en santa claus aquí los aspirantes aprenden sobre la historia del personaje la fabricación de su vestimenta el tallado de juguetes y hasta el cuidado de la barba en vez de dejar los clientes bajo su almohada para que el hada venga por ellos los niños en grecia los arrojan al techo de su casa pues de acuerdo con la tradición esto les traerá buena suerte y una dentadura sana y fuerte cada año en octubre se realiza una carrera de botes muy peculiares en el lago de chualatin los navegantes compiten en calabazas gigantes el 15 es un arte japonés que consiste en reparar con oro los objetos de porcelana que se han roto plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse las cicatrices de nuestros errores nos hacen más fuertes nico fue el gorila de espalda plateada más longevo del mundo nació en 1961 y murió en el 2018 a la edad de 56 años vivió tanto tiempo que su pelaje se hizo totalmente plateado los delfines pueden reconocerse en un espejo tan sólo siete meses después de su nacimiento cosa que a los humanos nos toma 12 meses y a los chimpancés dos años hace algunos años un príncipe saudí pagó a christian stewart 500 mil dólares por sentarse y hablar con él durante 15 minutos la actriz donó el dinero al fondo de ayuda del huracán sandy sabías que algunos animales tienen en su pelaje ojos falsos para disuadir a los depredadores por ejemplo los tigres tienen manchas blancas en la parte posterior de las orejas para evitar que los ataquen por la espalda otros animales como los buitres aparentan tener ojos mucho más grandes para verse más intimidantes sabías que narnia existe bueno al menos lo hacía por ahí del siglo 20 puedes comprobarlo tú mismo al ver este mapa de hecho fue en un atlas mundial en donde el escritor de los libros lo descubrió y decidió incluirlo en sus libros hoy en día se llama narni te has preguntado por qué los osos rascan tanto sus espaldas acaso tienen mucha comezón no exactamente estos animales se frotan en árboles por dos razones la primera y la más importante es para dejar su rastro y olor de forma que otros de su especie sepan que estuvieron ahí la segunda es para remover el pelo grueso que les crece durante el invierno algunos establos usan esta máquina para entrenar a los caballos que acarrean vagones y carruajes parece una montaña rusa la ciudad más pequeña de eeuu con una población de uno el ciler la mujer en la foto es la alcaldesa tesorera secretaria dueña de la taberna y bibliotecaria de la ciudad en el 2015 stephanie birds escribió con la ayuda de varios autos un mensaje para su padre que estaba a bordo de la estación espacial el astronauta tomó esta fotografía conmemorando el momento este instrumento que ves llamado photo player fue muy popular en la época del cine mudo dado que las películas aún no soportaban audio eran las propias salas de cine las encargadas de incorporarlo tocando en vivo este instrumento algunos desagües en japón tienen tan poca basura y suciedad que peces viven en ellos si envías por correo una invitación de boda a mickey mini mouse recibirás como respuesta una foto autografiada y una insignia de recién casados hace 2000 años esta barra de pan iba a ser la comida de alguien hasta que el monte vesubio hizo erupción y enterró a toda la ciudad de pompeya este es el barco más pequeño de la marina estadounidense tiene el tamaño de una camioneta pickup esta fue la única ventana de las más de 40 mil que no se rompió durante los atentados del 11 de septiembre del 2001 de alguna forma este cristal del piso 82 de la torre sur permaneció intacto así es como se ven los murciélagos colgados grabados al revés parecen un grupo de borrachos en un bar la tecnología de google brain crea una representación en tercera dimensión interpolando miles de imágenes tomadas por turistas este es el elenco de piratas del caribe antes y después de los efectos generados por computadora sabías que originalmente la película del rey león iba a llamarse el rey de la jungla todo hasta que la producción se percató que los leones no viven en la jungla sino en la sabana se ha acabado el tiempo ahora sabes 30 cosas nuevas que desconocías hace unos minutos ok eso todos los de japoneses son los más limpios del planeta al parecer a mi cuello que tengo que crear algo para poner verlo y poner verlo bien así como todo culo porque se me lastima mi cuello y buena gente sobre todo espero que os haya gustado denle like y suscríbanse que sus vídeos todos los días y nos vemos hasta la próxima chao coño